Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy nos reunimos para conversar sobre la situación de los trabajadores y sus derechos durante esta pandemia. Para ello, contaremos con la participación de dos excelentes ponentes. Uno, Simón Gamboa, presidente de UltraVent, el sindicato de trabajadores venezolanos en Colombia. Y posteriormente, contaremos con la participación de Carlos Patiño, que es el coordinador de exigibilidad de PROVEA. Esta actividad llega a nosotros gracias a la coordinación y los esfuerzos de la Universidad Católica Andrés Bello, Acción por la Libertad y la Alianza para la Educación en Derechos Humanos. El 56% del trabajo en Colombia es formal, tiene un 44% de informalidad. Y con esas barreras estamos luchando la población socioproductiva venezolana para incorporarnos a trabajar. Realmente, la capacidad de un venezolano en el momento de trabajar, eso le brinda la oportunidad de pagar un alquiler, de pagar servicios. Muy importante, el punto de comparación cuando hablamos de calidad de vida, que aquí se puede contar con servicios, se puede contar con agua, electricidad, internet, iluminación, seguridad, abastecimiento. Y eso lo está considerando el venezolano en el momento de trabajar por el sueldo mínimo colombiano, que pueden acceder a todos estos servicios. Ahora bien, entrando un poco en contexto de lo que ha sido el COVID, lo cual es una pandemia que ha afectado no solamente a Colombia ni a Sudamérica, sino ha afectado al mundo, la cual tomó por desprevenido a todas las organizaciones de trabajo, desde la Organización Internacional del Trabajo, a todas las instituciones referentes a los ministerios de trabajo en todos los países. Y por más que los gobiernos hayan tratado de mitigar esta vulnerabilidad de los derechos laborales, ha sido muy grande la cantidad de irregularidades por parte de los empleadores y los venezolanos en Colombia, no fue una excepción. Desde el 17 de marzo que se declaró la emergencia sanitaria en Colombia, se empezaron a ver los despidos, inmediatamente el gobierno colombiano decretó de una, podemos llamar una inamovilidad laboral, para hablar en términos, en los venezolanos que entendemos, una inamovilidad laboral, y declaró al COVID que no podía ser una justificación para los despidos. Bueno, más allá de esos pronunciamientos por parte del Estado, muchas empresas empezaron a despedir, teníamos venezolanos regularizados y no regularizados, que fueron víctimas con contratos, con contratos a término fijo, con contratos de prestación de servicios, fueron despedidos. Nosotros como organización sindical, junto a las demás organizaciones que hacen vida aquí en Venezuela, generamos unos canales y unas rutas de atención para estos venezolanos, cosa que nosotros no lo hemos inventado, cosas que ya están planteadas en el Estado colombiano, que son las rutas de atención para todas estas denuncias. Nos volvimos un canal, o nos volvimos una organización de recepción de todas estas denuncias, y a la vez hemos indicado a los venezolanos que aquí en Colombia existe una normativa, que vela por los derechos de todo trabajador, indiferentemente sea su nacionalidad, y los enseñamos, o mejor dicho, les indicamos cómo generar esa denuncia. Bueno, desde el 17 de marzo al 5 de abril hubieron 1,022 denuncias de venezolanos en lo largo y ancho del territorio, denuncias de personal contratado, denuncias de personal irregular, pero que tenían un contrato de vinculación laboral por medio verbal. ¿Qué hemos hecho con estas denuncias? La hemos dirigido al Ministerio del Trabajo, el cual muy amablemente nos dispuso de un equipo para que atendiera el caso venezolano, tenemos que también destacar de que por la situación de distanciamiento social, el Ministerio del Trabajo de Colombia solamente cuenta con un 20% de su capacidad operativa, esto no solamente para atender venezolanos, sino también para atender la población colombiana. Esto ha retrasado muchísimo los procesos, y en qué ha resultado en que los venezolanos han caído, o sí, exactamente, han caído en crisis, han caído en el pánico de no saber si se les va a restituir su contrato, de no saber si van a contar con dinero, y muchos han sido desalojados, muchos de estos trabajadores, los cuales contaban con su dinero para pagar un arriendo, han sido desalojados en contra de las normativas que se han impuesto para la protección también de la vivienda, y estamos viendo una fuerte movilización hacia Venezuela, generando unos hacinamientos importantes de parte del lado de Colombia, de venezolanos tratando de regresar al país, ya que aquí, pues, no se puede trabajar, no se puede trabajar en la informabilidad, no se le ha dado respuesta inmediata a los temas de denuncia, y esto, bueno, esto sigue agraviando más el tema de la migración venezolana, de la migración a través de, a los países receptores y en el país mismo. Como sindicato, seguimos haciendo todos los esfuerzos, nuestra virtud, o nuestra primera arista, es poder capacitar a los venezolanos en toda la materia laboral para que puedan ellos solventar sus situaciones y conozcan sus derechos y también sus deberes. Pero en este caso del COVID, pues, como que nos tocó reformarnos y atender, ver cómo podemos atender esta denuncia, porque realmente el Ministerio de Trabajo Colombia, pues, se está viendo abarrotado con solamente la denuncia de sus con nacionales, ahora le sumamos una gran cantidad de situación de migrantes que también fueron víctimas de estos despidos. Estamos, la comunidad venezolana aquí ha sido muy solidaria, muy organizada, sobre todo en Bogotá. Más allá aún, todas estas personas que han trabajado voluntarios, pues, también se han visto afectados. Ellos tienen que también, el tiempo que le disponían a estos espacios de tiempo para ayudar a las situaciones venezolanas. También le ha tocado abocarlos a sus mismos problemas, a sus mismas situaciones. Y la capacidad de atender y colaborar a todas estas situaciones de nuestro hermano venezolano ha disminuido. Pero, seguimos trabajando para que el venezolano no pase por una situación traumática al momento de la incorporación del trabajo. De que el venezolano siga viendo la capacidad de un nuevo desarrollo en el exterior. Y sobre todo, de que podamos insertarnos positivamente a la comunidad. Y, bueno, lo digo muy bien y siempre es un eslogan que yo siempre coloco en todas mis ponencias, que es que sigamos siendo el factor positivo de la migración. La migración trae factores positivos. El intercambio de cultura, el intercambio de conocimientos, el intercambio de experiencias. La migración extrae en diversidad, la migración extrae en desarrollo de las ciudades. Hay una cantidad enorme de venezolanos aquí con capacidades profesionales, con capacidades de experiencia. La cual le hemos manifestado al Estado colombiano que están en toda la disposición para ayudar al desarrollo de las ciudades al interior del país. Esperamos y somos optimistas al decir que después de que pase este COVID, después de que pase esta pandemia, el Estado colombiano siga basando en todo este mecanismo y flexibilización para la incorporación de este personal capacitado y los venezolanos veamos un alivio, veamos un nuevo comienzo, veamos una posibilidad de desarrollo muy cerca de casa y que sigamos trabajando y desarrollándonos personalmente para cuando regresemos a Venezuela, tengamos todas las capacidades para reconstruir un país. Bueno, muchísimas gracias Simón. Yo creo que nos has aclarado muchísimo la situación que pasa, que está sucediendo con venezolanos en Colombia, pero que además de todo es una situación que también está viviendo los propios colombianos. Tenemos algunas preguntas que nos llegaron antes del inicio de esta actividad y esa la dejaremos al final para que tanto tú como Carlos Patiño, dependiendo de la temática, tengan la bien a responderlo. Muchísimas gracias. Entonces en estos momentos le damos la oportunidad a Carlos Patiño, que es coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación y Derecho Humano de PROVEA. Muchísimas gracias. Hola, gracias. ¿Qué tal? Hola, Carlos Patiño, yo voy a compartir una conversación sobre el tema de la salud frente al COVID. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve, perfecto. Perfecto. Bueno, para llegar a la situación de Venezuela y el COVID-19, la situación laboral, brevemente, les voy a hablar sobre el informe anual del capítulo laboral de PROVEA. PROVEA presenta todos los años un informe anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que tiene alrededor de 15 capítulos de derechos diferentes. El capítulo laboral es un poco para ilustrar cómo llegamos los venezolanos frente al COVID, cuál es la situación laboral muy grave que ya teníamos antes de la pandemia. Bueno, primero que para 2019, cosa que se entiende, el salario mínimo es de 4 dólares mensuales. Un dato importante es que la Organización Mundial de la Salud establece que la pobreza extrema está alrededor de 1.5 dólares mensuales. 1.5 dólares mensuales es el signo de pobreza extrema. Aquí, el venezolano está debiendo de 5,3 dólares mensuales. Una represión, que además, quienes llaman sus derechos son repitidos. Hacemos una situación de dolarización de facto, es la correlación grabada que percibe el salario en Bolívar. Es decir, en Venezuela, como ustedes saben, el tema de que no haya acceso a divisas por control de cambio, por lo que hay una pequeña cantidad de venezolanos que tienen acceso a dólares por situaciones de labores o por día de remes, frente a la gran mayoría que recibe salarios en Bolívar. Esto está, pues, esto crea una desigualdad, una brecha que genera una de las más grandes desigualdades del región. Además, continúa el incumplimiento de las convenciones colectivas. La tendencia desde 2004 es a la baja, así que no se homologan las convenciones colectivas. Tal vez algunas del sector privado, pero no se están homologando las convenciones colectivas del sector público. Un dato que es relevante es que de los 15 capítulos que el informe anual de prueba, se registraron en todos sus capítulos, en todo el informe, desde el 19% de los casos de amenazas y asociamientos, a vez o al lado, según el informe. Y de ellos, 405 fueron as trabajadores. Y el 50% de los casos de amenazas y asociamientos, que refleja todo el informe del 2019, es de los trabajadores, en los cuales destacan los docentes, el personal de salud, y los trabajadores en las empresas del Estado. También, bueno, desde 2017 a 2019, provee a registrar 22 socialistas asesinados. Pero también hay que recordar que para la pandemia, Venezuela llega con una investigación de más alto nivel de la OIT. Esto se constituye a través de una comisión de encuesta que está investigando Venezuela y el 29 de septiembre de 2019 presenta su informe sobre la situación laboral de Venezuela. Un dato atractivo es que 100 años que tiene la OIT, apenas antes había dado 12 comisiones de encuesta. La anterior a la de Venezuela fue la de 2008 en Zimbabue. Bueno, tenemos que la conclusión del informe de la comisión de encuesta es que no existe un persistente y grave activamiento contra empleadores y trabajadores a fines del gobierno, impunidad en actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, y estigmatización, así como otras vulneraciones en las libertades civiles. Bueno, PROVEA realizó un informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta. Este informe fue publicado el primero de mayo, está disponible en las redes de PROVEA, pero, diga, resumen, hay seis conclusiones, y es que no se están cumpliendo las recomendaciones, existe una política de expresar el diálogo social-traticto, es decir, diálogo entre empleadores, trabajadores y gobiernos, por cierto, dentro de las recomendaciones de la OIT para el mundo del trabajo, dice, es vital el diálogo tripartito con los efectos devastadores de la economía del COVID. Bueno, se mantiene la persecución, las detenciones de líderes sindicales, bueno, no hay medidas legislativas para adaptar los convenios de la OIT, el contexto, además del Estado de Armas, les voy a comentar, por relación a las medidas de agente del COVID, ha sido utilizado para revivir trabajadores de diferentes sectores, y una de las recomendaciones de este informe, muy expresa, es liberación, los líderes sindicales, Rubén González, Rondé y Álvarez, que hasta la fecha, no han sido liberados. Para marzo, que es cuando empieza, digamos, la expansión de la pandemia, el informe del reporte dentro de documentación análisis de los trabajadores Senda, en ese momento el salario mínimo de 250 dólares, lo que constituía 3,8 dólares mensuales. Eso era, por ejemplo, Senda por un ejemplo, que es que un trabajador, un trabajador está con un aumento de salario mínimo en ese sentido. O sea, es cierto, un ajuste de salario mínimo, un conciento olímpico, y ya con el modo de alimentación, no está en 3 meses, sino como el T, 4 meses. Eso es, por supuesto, está muy bien, en los índices de meses más establecidos, ¿no? Por encima, en términos negativos, me refiero. Entramos entonces a Venezuela y al COVID-19, ¿no? Primero, en términos generales, es decir que en Venezuela el COVID-19 es que emergencias sanitarias se ha abordado como político y militar. Es decir, a través de un estado de alarma, que hay un mecanismo de control a nivel superior, asfixiando los requisitos de libertad de gente. No se ha dado el COVID como, digamos, el personal médico al frente para atender la endemia, sino a través de policías militares. Desde Provea presentamos un informe sobre los patrones de violaciones durante los dos meses del estado de alarma. En este informe registramos 58 atajos por furia bolivariana, en 19 estados, básicamente viviendas. Y este es un dato importante a los trabajadores porque en los primeros meses, estamos hablando del 15 de marzo al 15 de mayo, hubo 93 secciones de las cuales 10 y 2 fueron trabajadores de los medios, periodistas, en el estado del país, y 12 trabajadores del sector salud en el ejercicio o divulgación de sus labores. Es decir, que los más reprimidos son los trabajadores a través del estado de alarma. Uno lo puede interpretar como castigo de empleos antes, porque se pertenece y el médico con recepciones distintas en las oficinas sobre cómo está propagando el COVID de Venezuela. Hubo 51 denuncias por protestas y dos personas asesinadas en el contexto de protestas por demanda de alimentos y servicios. Las cifras oficiales del COVID hasta ayer, bueno, hoy lunes 8, estamos hablando de ayer domingo 7, era de 2,377 contagios y 22 fallecidos. Estas cifras oficiales que no son las más confiables establecen en una semana el incremento del 60% de los casos de hace una semana. Por eso hay que recalcar que la AEM de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales que es una de las más acreditadas autoridades científicas y fue un estudio que establece una versión distinta de la curva del contagio y que suele un subregistro de la cifra oficial que es del 63 y el 25% y el pico de batear entre ahora junio y septiembre en 1.004 o 4.000 casos de accidentes. Esto, bueno, por supuesto, hipertación oficial, amenazas de los medios. públicos. Según la encuesta de la encuesta nacional de hospitales establece que el 70% de los hospitales para el 2019 y estos por supuesto sagrado reportan fallas en el suministro de agua potable. Durante una pandemia el sector de los hospitales registra al menos un 60% de fallas. Pero además entre Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins recientemente publicaron un informe que ratifica que no existe jabón y infectante prácticamente en las clínicas y hospitales lo cual además se dice que los propios personales de salud los propios trabajadores de la salud puedan conformar la inflación y la inflación con sus propios humos lo cual realmente hacen como jeringas como antes. Además no pueden usar servicios de la bandería porque no hay agua entonces ellos están muy expuestos a la propagación del virus pero además sus familias cuando ellos llevan la ropa no han sido previamente jabadas en los centros de salud. Entonces podemos decir que los trabajadores de la salud en Venezuela afrontan un grave riesgo de contagio del COVID. Pero hay que también decir que Venezuela se proyecta como el país de la región que será más pobre desde la pandemia. Si uno lista los recientes informes del CEPAL de la CEPAL de Economía de la Región ellos dicen que el escenario de pobreza es algo y ellos ponen como ejemplo de pobreza de Nicaragua con un 74,9% de pobreza y que a pesar que en ese report no aparece Venezuela porque no tiene cifras oficiales y por la igualdad de la cifra en el país se ve todos los medios que informan la economía en el país que no se duda que el país primero en el mundo más pobre de los dinero les da que hablen de la página es decir un ejemplo que pone los tratos que somos un esperero de los no compren gasolina y no lo que no la consen porque bueno hay un fuego de gasolina sino que los precios están por encima de lo que devenga si tenemos por ejemplo un trabajador que devenga cuatro dólares mensuales llenar un tanque de gasolina puede costar hasta 20 dólares y bueno para cerrar como preocupaciones finales sobre el impacto del COVID en los trabajadores es que bueno la hiperinflación más la dolarización de facto impulsó en los años recientes la informalidad del sector informal de la economía que bueno era muy precario trabajar en el sector formal porque eran unos salarios devaluados bueno ahorita que el COVID en el mundial particularmente en Venezuela uno de los sectores más ampliados de confinamiento es el sector informal porque no puede prestar su 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 trabajo digamos normalmente pero además el privilegio que pudiéramos llamar de quienes pueden hacer teletrabajo no es tal en un país donde tiene el internet más lento de la región y además tienes que trabajar en un hogar donde vas a afrontar escasez agua vas a afrontar apagones calidad de internet etcétera lo cual hace más estar arriba el trabajo desde casa o teletrabajo pero además bueno ya más o menos lo comentábamos anteriormente también Simón conversó sobre la migración forzada es migración forzada de quienes están retornando a Venezuela porque se quedaron sin trabajo por la pandemia en otros países podemos caracterizarla como una migración que va a ser pendada es decir lo que regla no necesariamente lo va a ser de forma muy probablemente están regresando veces super la pandemia promete van a volver a mirar porque las condiciones de cuando ellos se fueron de Venezuela están igual o peor de lo que estaba en ese momento y otro dato finalmente que importante es el tema de las medidas recientes de desconfirimiento para reactivar el aparato productivo sectores laborales es que mucha gente se está desconfinando porque está en un milenio de contagio porque digamos que contrario a la mayoría de los países que están en un proceso de desconfinamiento estamos confinando cuando se están multiplicando casos es decir normalmente se desconfina se levanta se flexibiliza el confinamiento cuando empieza a bajar el pico incluso para ser más objetivo podemos decir que en este desconfinamiento se van cumpliendo al menos sin criterio de la Organización Mundial de la Salud la ruptura de la cadena de transmisión pues no hay ruptura más se están congeando según las cifras oficiales hay más contagios no hay un tema de los falecidos no hay divulgación plena de información los controles de entrada y salida no son los más rigurosos además no existe utilización de indicadores epidemiológicos que a ver como se ve en la ciencia por ejemplo han sido duramente criticados por establecer con criterios objetivos sus proyecciones en cuanto a la pandemia por lo que no esto sería básicamente la situación que nos toma en cuanto al confinamiento a los trabajadores en el proceso cultural en el proceso bueno le damos las gracias a a carlos este creo que todavía tienes compartida la pantalla le damos muchas gracias a carlos patiño yo creo que su explicación nos ha servido para tener un contexto no solamente general sino quizás muy específico en algunos de los puntos que está atravesando venezuela colombia como hemos visto y en general buena parte del planeta con lo que ha sido este tema de la pandemia entonces yo quisiera si me dan la oportunidad presentarle algunas preguntas que recibimos antes del inicio de la transmisión a fin de quizás aclarar algunas dudas o indicarnos hacia donde uno pudiese acudir o no en busca de una orientación entonces hay como algunas son un poco más teóricas otras son un poco más prácticas y aquí yo he sumado algunas preguntas mías que creo que ha sido básicamente por el problema de internet una de las cosas que comentaban que a veces no se oía perfectamente bien entonces yo creo que lo primero que hay que hablar y que nos gustaría que quizás ustedes nos explicara con un poquito mayor detalle como en cada uno de los países bien sea en Venezuela o bien sea en Colombia realmente se lleva una separación o sea una separación de los trabajadores de la situación de los trabajadores formales la situación de los trabajadores informales y la situación de los trabajadores de la salud que es un en estos momentos de pandemia es un contenido totalmente diferente ¿cuáles serían si ustedes pudiesen decir en dos líneas cuáles serían los problemas más graves que están teniendo estas personas y si ustedes creen que hay una opción o una posibilidad o ustedes ven cuál pudiese ser la solución me permito quizás hacerles las preguntas y ustedes van pensando un poco la respuesta y quizás aunque no van dirigidas específicamente algunas a ninguno de los dos ponentes hay otras que creo que sí van más a uno que a otro una de las cosas que y esto si yo lo coloqué aquí un poco por por temas de malformación cuando uno es docente Patiño yo creo que sería interesante para las personas que por algún motivo no conoce de manera muy detallada cuál es el funcionamiento de la OIT si nos pudieses explicar un poco de qué se encarga esta comisión de encuesta cuando decimos encuesta de qué estamos hablando quizás sería interesante sobre todo dar la importancia que la misma tiene y que tú señalaste en el caso el otro tema tiene que ver con los procesos de desconfinamiento que se está llevando en Venezuela y en Colombia sé que en Venezuela tú lo explicaste muy bien Patiño pero nos gustaría tener un poco conocer cuál es la realidad de Colombia si está o no está si van por fases si las fases se están cumpliendo y lo otro importante si la gente está cumpliendo con lo que requiere cada una de las fases y por último estas son tres preguntas que van directamente a Simón que son este aquí va los trabajadores venezolanos afiliados a su sindicato a qué sector productivo pertenecen la otra pregunta es hay contactos con trabajadores venezolanos afiliados a sindicatos colombianos ya sean de empresas o profesionales y la tercera que han pasado para sindicalizar a los trabajadores autónomos en condiciones de ilegalidad yo creo que por último yo agregaría una pregunta o una reflexión cuando hablamos de trabajadores no hablamos solamente del empleado la persona que va y trabaja bien sea legal o ilegalmente bien sea dentro del sistema formal o informal sino hablamos de una familia cuando hablamos de venezolanos que retornan forzosamente quizá estemos hablando de toda una familia que tiene que regresar o que la familia que quedó en venezuela se sustentaba con lo que él les enviaba vía distintas formas que pasa no solamente con el trabajador y sus condiciones sino con la familia del trabajador y cómo afecta esta situación de pandemia los derechos de los trabajadores que a su vez afecta o se ve reproducido en la familia entonces creo que creo que han surgido muchas dudas y creo que hace interesante o más interesante la presentación que ustedes hicieron entonces yo no sé quién quiera comenzar a responder y salvo las tres últimas que es específicamente para o las tres antes penúltimas que son para Simón yo creo que los dos podrían responder o dar su punto de vista desde Venezuela y desde Colombia sobre estas sobre estos temas quién quiere comenzar Simón por favor bueno muchas gracias primero nuestro sindicato no es de industria nuestro sindicato es de causa tenemos desde profesores tenemos registrados más no tenemos afiliados tenemos registrados profesores médicos personal obrero amas de casa pero registrados más no ejerciendo personas que son médicos y están trabajando de mesoneros profesores que están en la calle vendiendo tintos tintos es café licenciadas licenciadas trabajando de internas que son chicas amas de casa tenemos y el resto de la población haciendo domicilios trabajando en aplicaciones como rapid domicilios.com entonces nosotros no somos un sindicato de industria sino somos un sindicato de causa ¿cuál es la causa? que los venezolanos tengan la misma posibilidad de buscar trabajo con un nacional que un venezolano se le reconozca su experiencia y su profesión y que en el transcurso del trabajo se le garantice sus derechos y más allá de eso porque la idea es trascender es que el venezolano no lleguemos con esa actitud o con ese pesimismo se puede decir de víctimas ¿sí? porque nosotros como venezolanos llegamos a trabajar construcción a una obra eso no nos y porque seamos migrantes no nos podemos permitir a que se nos vayan a meter a dormir en la misma obra o que no se nos dote de los implementos de seguridad ¿no? como venezolanos como organización sindical tenemos que decir hermanos estos implementos de protección es para evitar que usted tenga un accidente y que más adelante entonces tenga un accidente y no vaya a producir y tenga que gastar los ahorros en un hospital para afiliarse a nuestro sindicato ven te comento una cosa nosotros trabajamos por buscarle beneficio a todas a cualquier ramo de trabajo en Colombia le voy a colocar tres ejemplos puntuales o mejor dicho cuatro tenemos el caso de las trabajadoras sexuales que en Colombia es este es permitido trabajar trabajos sexuales ¿qué hacemos nosotros por las trabajadoras sexuales? que ha sido una opción para muchas lamentablemente para muchas de nuestras con nacionales venezolanas bueno le hemos indicado cómo poderse registrar poder sacar un PEP para que esto pueda acceder a los servicios de seguridad social para que vaya a un hospital a hacerse los chequeos hemos trabajado porque se le considere por parte del distrito de la alcaldía mayor de Bogotá y en las otras alcaldías que se le habiliten unos hogares unos kinder para que mientras ellas trabajan puedan cuidarle a sus hijos esos son beneficios por los cuales nosotros trabajamos sin ningún impedimento que son afiliados o no por los rapitenderos que son los domiciliarios ¿por qué trabajamos nosotros? porque se le reconozca su vínculo de labor con las empresas las aplicaciones porque se le habiliten espacios para que ellos puedan esperar mientras les sale algún pedido unos espacios ubicados específicamente para ellos y que no sean no sigan siendo señalados como un estorbo visual o un estorbo a los espacios públicos tenemos a las personas los que venden café los que venden tinto hemos peleado y hemos luchado para que a estas personas se les permita el derecho a circular con su carrito vender tinto por los artesanos que tenemos artesanos aquí venezolanos para que se le habiliten espacios para que ellos puedan ofrecer sus productos entonces estas personas que se afilian no lo hacen por esperar un beneficio lo hacen por apoyar el trabajo que estamos haciendo porque es necesario poder tener capacidad económica para poder seguir viajando a las comunidades y conocer las distintas distintas situaciones y soluciones que podemos llevar en algunos espacios para poder seguir empoderando a la gente para que tenga conocimiento en materia laboral para poder nosotros trasladarnos para poder pagar un internet y esto lo ha entendido la población y muchos han colaborado sin esperar nada porque nosotros la información no la tenemos dispuesta solamente para los afiliados sino para el público en general tenemos contacto con venezolanos es muy poco muy reducido te puedo decir casi que que ningún venezolano está afiliado a ningún sindicato venimos de una cultura muy poco conocedora del sistema sindical realmente hemos te digo una cosa yo vengo a hacer sindicalismo hace tres años para acá desde que me di cuenta de que tenía que hacer algo más tenía que ser un factor un factor complementario al trabajo que venían haciendo y desde que entendimos que desde un sindicato podíamos lograr mucho seguir construyendo el camino seguir edificando el camino para que los venezolanos consigan trabajo así llegaron muchos venezolanos con poca conocimiento en tema sindical los que los que los venezolanos que están aquí sindicalizados son en la mayoría del sector petrolero son los que nos han apoyado financieramente a nuestra organización para poder arrancar y creen que a partir de la organización el venezolano puede sacar muchísimos beneficios de su trabajo no solamente tener un ingreso sino que puedan tener capacidad de ahorro y tener capacidad de beneficios crediticios para poder desarrollar no solamente lo personal sino a sus familiares entonces para disculpa quizás sería bueno un poco por temas de tiempo si tienes algún correo electrónico o alguna página web donde no las digas o que para que quede grabado por si acaso alguna persona interesada en comunicarse con ustedes sí claro nuestras redes sociales por facebook twitter y instagram es ultraven.co unión de trabajadores venezolanos como el ploteaje en la camisa como está en mi franela sí y nuestra página web es www.utraven.co y ahí están las páginas de registro nosotros estamos creando una base de datos caracterizada que siempre se la estamos presentando al estado colombiano para que tengan en cuenta que tenemos mucho capital humano y de valor que está disponible para brindarle todo ese conocimiento al desarrollo de Colombia muchísimas gracias Carlos Patiño si quieres responder alguna de las preguntas alguna de las dudas o aclarar alguno de los puntos sí bueno ya te pregunto que se va a tratar de redondear sobre las de diferentes sectores una de las preguntas de los trabajadores formales informales de la salud bueno los trabajadores formales lo afecta sobre todo su estabilidad el hecho que no estén prestando el servicio hay un riesgo de que puedan ser despedidos de que las empresas no puedan mantener la nómina porque están improductivas y el tema de la habilidad es algo que el sector informal por supuesto está desvalido muchos de ellos no cuentan con seguridad social por ser que la seguridad social también es mercaria no hay posibilidad de ejercer sus funciones su trabajo porque hay confinamiento y ahí es clave las prácticas de ayuda que se puedan brindar desde el estado que es lo que ha dicho la OIT y ya voy a hablar un poco de la OIT era lo que comentabas también y en cuanto al sector de la salud el riesgo que ellos tienen es mayor en doble sentido primero porque están más expuestos al contagio trabajando directamente por supuesto corren un mayor riesgo de contagiarse igual a sus familiares y si no tienen la garantía de los implementos mínimos para protegerse algo tan sencillo como agua en hospitales para poder lavarse las manos y jabón pues por supuesto o mascarillas están muy expuestos ya de por sí los médicos en el mundo están expuestos pero además en el país corren el riesgo incluso de ser detenidos por dar alguna declaración sobre la situación del COVID y que esto pueda ser criminalizado por ejercer su libertad como ya los índices de de donde el sector de la salud ha sido uno de los más que más ha sufrido esto luego la otra pregunta que hablaba de las familias bueno sí y el asunto de las de las remesas fíjate que una de las cosas que ha venido pasando en el país que quienes más están migrando son los trabajadores las personas jóvenes que están en edad de trabajar para poder enviar una remesa a sus familiares que se quedan en Venezuela que sucede que entonces ancianos y niños muchas veces los hijos se quedan al cuidado de sus abuelos entonces tenemos una doble vulnerabilidad porque tenemos a gente de la tercera edad que son vulnerables de la tercera edad pero además ahora son más vulnerables por el COVID y cada vez que salen a la calle pues están en una situación de riesgo que están cuidando a otros que son vulnerables que son los niños niñas y adolescentes pero además entonces este trabajador migrante forzado que se hubo que es del país para enviar una remesa que digamos fue una de las vías de acceso a recursos por el nivel de desempleo y resulta que se están quedando sin trabajo y por supuesto pues ya la afectación es muy grave ya venían afectados por el tema de la inflación si va a ser dos o tres años me mandaba 50 dólares o 100 dólares de pronto una familia de Venezuela podía resolver ahora pues por supuesto que no puede hacerlo porque la organización de facto ha venido pues más bien incrementando los costos entonces una situación bastante grave y en tercer lugar referido un poco a lo que es la OIT y la comisión de encuesta bueno la OIT es la organización internacional del trabajo es la organización principal del mundo del trabajo está constituida por los estados en la figura de sus gobiernos por los empleadores y por los trabajadores en sindicatos la OIT en estimamiento que le hace centro a la situación del mundo del trabajo en los países inició lo que es un rendimiento de más alto nivel que es la posición de encuestas o sea como es una encuesta realmente es un tema de traducción el nombre realmente es una comisión de investigación si uno lo lleva al equivalente de lo que sería Naciones Unidas cuando Naciones Unidas tú invocas lo que sería uno de los más altos mecanismos hacia un estado es la comisión de investigación comisión of inquiry entonces pero la OIT se llama igual en inglés la comisión of inquiry pero lo trajeron por alguna razón como comisión de encuestas que quizás pareciera que le da un menor digamos idea de lo severo que es pero es el mecanismo más severo que existe como te decía solamente se había constituido 12 veces en la historia de 100 años de la OIT ahora se constituye en Venezuela una vez que se constituye esta comisión que es figurada por tres expertos y unos técnicos emitieron un informe este informe publicado a final en septiembre pasado y le dieron un año a Venezuela se vence ahora en septiembre de 2020 para cumplir con la recomendación nosotros de Provea hicimos un informe de seguimiento los primeros seis meses donde no se ha cumplido casi en su totalidad el informe ahora hay que ver ahora en septiembre cuáles serían los cumplimientos bueno todo apunta que una situación por ejemplo tan emblemática como el encarcelamiento de Rubén González que es un líder sindical que ha sido declarado preso de conciencia por administración internacional por diversos mecanismos internacionales que ha solicitado su liberación la alta comisionada Michelle Bachelet ha solicitado su liberación y ni siquiera esa instabilización que se ha cumplido realmente como pudiera ayudar a resolver el tema de los trabajadores formales informales la salud su precarización en el país bueno un elemento clave que lo ha dicho la OIT en su informe sobre COVID en el mundo que Venezuela no está aplicando es el diálogo social el diálogo social tripartito es necesario que en Venezuela se supere diferencias así como recientemente se superaron diferencias para llegar a un acuerdo humanitario en relación al COVID es importante que haya un diálogo social entre los empleadores del país entre los trabajadores los sindicatos las cámaras como Fede Cámara y el gobierno para que se lleguen a acuerdos favorables como ayudas a las personas que están en el sistema que no están trabajando mejora de la seguridad social promoción de empleo población internacional eso se ayuden no solamente a la reactivación económica sino a la grave situación de los trabajadores y sus familias que a fin de cuentas son la base del Estado como ser mínima entonces yo creo que eso lo dejaría como la necesidad de un diálogo social tripartito en el país que supere diferencias para superar las graves escuelas que va a estar COVID en un país ya de por sí en una de las situaciones más caras a nivel internacional de la palabra bueno muchísimas gracias yo creo que ha sido de parte de ustedes ha aclarado muchísima la situación creo que también hemos aprendido un poco sobre la realidad que se está viviendo los problemas que se están viviendo y también sobre un poco el tema académico de qué es lo que está detrás de eso de que pudiese estar detrás de eso entonces queremos darle muchísimas gracias disculparme públicamente por los problemas de conexión que hemos tenido a veces es un poco más complicado de lo que queremos y lo que podemos hacer pero bueno lo hemos podido solventar y estamos abiertos para cualquier momento que ustedes quieran compartir hablar este espacio está abierto para ustedes igualmente para toda la colectividad que nos pudiese estar escuchando o viendo en estos momentos entonces muchísimas gracias y muy buenas tardes hasta luego gracias buenas tardes luego a la orden a la orden